¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Uncharted 4 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Aunque no sé por qué volví a abrir el juego Y en vez de continuarme donde me quedé me dejaron un poquito más atrás Pero bueno, creo que donde me había quedado era dentro de esta habitación Si no me equivoco, bueno, todo está bien Creo que sí ¿Alguien me identificó? Voy a hacer como si nada Y saldré lo más tranquilo Sí, definitivamente es aquí donde me quedé en el episodio anterior No saben cuánta hueva tengo, mi espalda me duele por alguna extraña razón Anoche fui a la casa de uno de mis hermanos Y estuvimos jugando juegos de esos de deportes, ya sabes, como los de tipo del Wii Pero en la PlayStation 3, no me acuerdo cómo se llama, Sports Champions, algo así se llama el juego Y estoy cansado de los hombros, ¿cómo se ve que haces ejercicio, Silón? Sí, ya sé, tengo que ponerme a hacer ejercicio Yo hacía ejercicio hace un par de años, pero después lo dejé Por hueva, la verdad, por huevón lo dejé, pero Pues esto tampoco Pero ¿sabes qué? Si no le cuentas a nadie, yo tampoco Tienes algo que quiero Y ahora vas a dármelo Ay, nanita Bueno, me halagas, pero me temo que estoy comprometido Ahora sí me disculpas Oh, Guamazu ¡Qué Guamazu! Dame el crucifijo Suerte, que yo soy un caballero Hasta los tacones, Silita Ah, de veras, a ver Vamos a ver de qué lado más caballero Ay, Juan, enséñale Enséñale, Nathan Solo trató de que sea justo Esta buena no se deja golpear A ver Tranquilo, Nathan Te están avergonzando, ¿eh? De nada Oh, qué dulce ¡Guamazu! ¡Qué la chistosa! Eso, bien Me lleva a la fregada Debe haber algún otro movimiento que haga Nathan Porque no hace nada más No se cubre ni nada El menso Eh, sé más específica ¿Sabes cuántos artefactos recolecté en estos años? Vas a tener que ser más específica Permíteme aclarar el asunto Creo que me estoy ganando una buena paliza por andar de hablado Ok, round 2 ¿Por qué? No le puedo hacer nada a esta mona Ni gira el Nathan Se supone que con círculo gira Pero hoy no tiene ganas de girar Ni de cubrirse Ni nada No hace nada Nada más golpea a lo baboso ¡Qué paliza me están dando! Abandona las instalaciones No eres... No nos sacaran a patadas Espera, espera Está en mi bolsillo ¿Dónde está? Creo que lo dejé en otros pantalones Gracias por desperdiciar mi tiempo Se suponía que tenía que agarrar algo ahí Y le apreté cuadrado como me dijo Pero pues no hizo nada ¿Ve? Otra vez me resetearon la... ¿Qué pasó? ¿Pero qué? Si yo le apreté cuadrado ¿Por qué no lo hizo? A ver, lo tengo que hacer más rápido No pongo Uy, uy, uy Agárrate bien Bien, ya me dieron por muerto Creo que con eso... Listo, estoy en el auto ¿Dónde demonios están? Conocí a tu amiga Nadine Ross Es encantadora Sí, bueno Es un caos total aquí Están intentando mantener el orden Pero eso es descontrol No es que tenga prisa Pero muevan Al cero ¡Naytan! ¿Dónde estás? Buena pregunta Ahí voy, ahí voy ¡Jajaja! 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 ¿Cómo están hablando estos tipos? A ver, ¿para dónde tengo que ir? Ah, allá hay luces Aquí hay más luces Se supone que estoy donde debo estar, ¿no? ¿Para dónde tengo que ir en primer lugar? Si me bajo de aquí corro el riesgo de matarme Pero, pues, no me queda más que andar saltando de edificio en edificio Seguir con el complejo de simio que tenía en el episodio anterior, ¿no? Brincando de edificio en edificio sin temor ¡A la muerte! A ver, Nathan Nathan, no sé qué estás haciendo Yo quería brincar hacia allá, pero Como que Nathan no tiene ganas hoy A ver, dale, dale ¡Bien! Bien A ver, Nathan, si a mí es el que me duele la espalda ¿Por qué andas haciendo esas cosas? Hoy yo quejándome y El Nathan, después de la paliza que le dieron, seguro que le duele más que la espalda ¿Qué? ¿Por qué no brinca? Debería Hacia allá No, aquí no me puedo bajar, definitivamente Pero yo quería aventarme un brinco hacia ese tubo de allá Y creo que no voy a poder ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Uy! Silencio, silencio ¡Shh, shhh! ¡Hagan ruido! ¡Cáense! ¡Hagan ruido que me van a cachar! A ver ¿Ahora para dónde, carajos, me tengo que ir? Yo quedé atrapado aquí de por vida A ver Igual Una buena Un buen salto hacia adelante Y aquí Bien Creo que esto está saliendo Está saliendo bien, ¿no? ¿Otra cosa? A ver, pero ¿Quién carajos hizo estos edificios que se rompen? ¿Qué? ¡Sálvame, hermano! ¡Ya te vi que estás allá! ¡Sálvame! ¡Sóf, espárales! ¡Eles un supositorio de plomo en las nalgas! ¡Naytan! ¡Atrapa! Espera, ¿qué? ¡Oh, mierda! Está viendo que estoy colgando por mi vida Y se le ocurre lanzarme una pistola al señor ¡Ahí vas! Uno en la cabeza Bien 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 Señor Se acabó ¿Ahora para dónde? ¿Estás bien? ¡Sí! Aún resisto No puedo alcanzarte desde aquí ¿Puedes bajar? Sí Creo que sí Bien Nos vemos en la entrada ¿Puedes bajar? A ver, Nathan ¿Por qué dices que sí? Si no es cierto ¿Por dónde carajos piensas bajarte? Aquí, mira Aquí, bien Bien Ya, salvado, hermano No te preocupes Ya Tengo todo bajo control Perfecto Aquí me dejo caer Muy bien ¡Uf! Por poco Lo bueno es que ya tengo arma Y aquí acabo de agarrar más munición Más munición Más munición No, no, no Yo me iba a ver Mantén pulsado Y para marcar un enemigo Oh, ok L3 Perfecto Ahí hay uno Ahí hay otro Dos marcados Dos enemigos marcados Igual si le disparo Voy a alertar al otro Así que No me convendría del todo Dispararle Me he hecho un brinco por acá Esperaría a que se regrese Y luego lo tiro Podría aplicar la de Assassin's Creed, ¿no? Joder ¿Se va a regresar? Creo que sí Creo que se va a regresar Igual si me doy una marometa Hacia acá ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen ratero soy, eh! ¿Cómo se notan mis...? ¡Mis! Bien Bien hecho Eh, munición llena Bueno, ahorita por lo pronto No puedo hacer nada con esto ¿Y a dónde me iré? A ver, si el otro tipo Está de este lado Tal vez sea Este el lugar Al que debo ir El salón ¿Es ese de allá? ¿O es de donde vengo? Es que ya estoy confundido ¿Saben? Estoy como que perdido Y no sé exactamente Hacia dónde debo ir ¡A ver! ¡Adiós! ¡Me saludas a tu jefecita santa! ¡Uf! No, no Nada 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 Sigilo 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 Creo que el otro babas ya me vio ¿No me vio? ¿De veras? Oye, pero están bien ciegos Estos tipos ¿Para qué no me haya visto? Bueno, dos menos Dos menos Vamos bajando por las escaleras Puedo meterme a este edificio Tal vez Y aquí alcancé a ver Como una linterna En algún lugar Una linternita En algún sitio Hay enemigos por este lado Ahí están Son dos, nada más Igual puedo matar a uno En cuanto entre Y al otro Híjole Creo que sí me vio Ni modo Pensé que lo iba a jalar Sin que Sin que lo viera Pero al parecer No, sí lo ven Al parecer no, sí lo ven Híjole Híjole ¿Quién está disparando? Aquí ya no me dan Aquí ya no estoy en la mira Así que Acubierto Acubierto No le diste de veras En la cabeza A ver a qué hora Se me recupera la vida A ver a qué horas Se me recupera La vida Granada No, no puede ser posible eso Listo Regresa Regresa Lo bueno es que Tengo bien medida La explosión de la granada Así, ¿no? Otro más Híjole Ya se metió uno de este lado ¿Qué está haciendo aquí este tipo? A ver, ¿quién te...? No, no, no Me va a matar este Desgraciado Ya Voy a recargar Bien Aquí estoy a salvo Por lo pronto Mientras no entre otro Híjole Ya entre otro Pero ¿por dónde? ¿Por dónde están entrando estos tipos? ¿Ya se murió? Bien A ver, creo que voy a cubrir mejor este lado Porque por este lado no entran ¡Uy, no puede ser! ¿Otra granada? Ya Basta de eso Asómate Anda Asómate Se acabó Y ya era el último que quedaba Tanto me hicieron batallar para eso Tengo que seguir por acá, ¿no? Uf ¿Alguien más me vio? Ese sí ¡Toma! A ver Asómate Asómate Gordito No tengas miedo Yo nada más los torturo Se dan cuenta que yo voy caminando bien a gusto con mi pistola Con mi pistola de frente Así como para asustarlos De que no te tengo miedo Así se intimida a la gente Así se les intimida Tú nada más vas caminando con la pistola de frente Y ¿Qué? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Atrévete a disparar si puedes Ya no veo nada más Pero creo que voy llegando al edificio Ese es el edificio Al que me tengo que dirigir ¡Qué buen salto! Me aventé ahí Debería ser gimnasta olímpico Algo así Bien Casi llego al salón Casi llego Casi llego Pero Un casi Estoy atrapado aquí Me vendría a tener una mano Un camino ¿Dónde? ¿Dónde? Está atrapado en algún lado Pero yo no escucho ni los disparos Ok De este lado Aquí hay un carrito de helados O de lo que sea Un carrito de tamales Atravesado a medio patio Y me va a servir para subirme al edificio Aquí está listo Es que en el radio se escucha que le están disparando a Samuel Pero Pero en realidad Ya estando acá Ya estando aquí al aire libre No escucho disparos por ningún lado Ni siquiera se nota que le están disparando ¡Uf! Ya me vio Este fulano me acaba de ver Y con él Me vieron todos los demás ¡Mi modo! ¡Ha cubierto! ¡Otra vez! Yo no quería Pero Me obligan Disparo Si me dan un disparo más ¡Valgo cajeta! ¡Asómate! ¿Mi izquierda? ¿Pero quién? ¡Muere! No Ya valí, gorro Ya valí Voy a valer 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 Igual si me meto de este lado Aquí podría cubrirme mejor Porque el otro tipo está arriba Así que Aquí está uno No le di No le di Pero Pronto 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 Nada más que se anima a sumarte Lo bueno es que hay munición gratis Por todos lados Si no Estaría batallando ¿Qué? ¿Por qué no se asoma? ¡Sómese! ¡Órale! Que no le dé miedo Creo que ya se murió Este de acá arriba Es el valiente Que me quiere matar a fuerzas ¡Vuelve a asomar! ¡Uno más! ¡Uno más! Que te asomes Y ya con eso te cargo Bien Todos muertos Todos felices Aquí está el tipo este ¡A ver! No te tengo miedo, hombre Agarramos su pistola ¡Ah no! Esta es otra arma Oye Con razón me bajan tanta vida Pues tienen armas más Sofismacadas Tipos ¡Anda! ¡Ah! No le alcancé a dar en la cabeza Pensé que le iba a dar Pero no le di Creo que ya son todos ¿No? Creo que estos Si no me equivoco Son todos Y si estoy en lo correcto Ya puedo subir Por acá Necesito munición Y en vista de que no hay más munición Pues voy a cambiar de arma Entonces Porque pues no hay munición Aquí está Para esta sí hay munición Así que me llevo esta Y aquí hay como una tirolesa Así que Nos aventamos ¿Dónde está Samuel? ¡Uh! ¡Carajo! Apenas que se estaba emocionando Nathan Y dijo ¡Vázquez! ¡Ay! Aquí está ¡Naitan! Justo adentro Está justo adentro A ver Hay que examinar el terreno Porque estos tipos Se ven peligrosos Oye esta arma está mejor Tiene mejor puntería ¡Uh! ¡Lena! ¡Muévete! Sí, sí, sí En eso estoy En eso estoy Tranquilo Estos tipos Se me olvida que puedo disparar Sin asomarme Es una Es una cosa que normalmente Siempre me falla Se me olvida que no necesariamente Me tengo que asomar Para poder disparar Pero bueno Ya Espero que ahorita No se me olvide Aquí En el escritorio No creo que me pueda proteger Demasiado el escritorio Pero ¡Uh! A ver Mejor acá En la columna La columna me protege más Aquí a mi izquierda Hay alguien ¿Y detrás de mí? No, detrás de mí no Ve como balas que venían Atrás de mí Pero Pero estoy mal Aquí hay un tipo No, este es Samuel Casi le ando disparando a Samuel A ver Aquí está Uno Bien Lo alcancé a dejar poquito Con eso Ya hice mi contribución del día Pero no le atino A este desgraciado ¿Qué es el cuantos tiene? ¿Cuántos ya tienen cuerno de chivos? Tristes mafiosos A ver Necesito un arma de esas Un arma De esas Ponerme en una posición En la que Pueda dispararle A este chivo de acá ¡Sómate! Bien De acá ¡Híjole! Se alcanzó a agachar ¡Por nada! ¡Por nada! Si me vuelvo a asomar Me va a cargar el payaso He perdido práctica Estos días que no he jugado Mucho arte Sí he perdido ¡Oh! ¡Mira! Levantó una mesa Y se la puso Como guardia Eso no me No me la sabía Que podías hacer eso Nathan ¿Por qué no me dices? ¿Por qué no me dijiste Que haces las cosas que haces? ¿Munición? Tenemos que salir de aquí ¡Híjole! Hay un resto de tipos Por todos lados Disparando sin temor A que se me acabe la munición Sé que es un peligro eso Pero la situación Lo amerita Si pudiera agarrar La ametralladora del pulano Ese que estaba acá ¡Híjole! Igual estoy cometiendo un error En venirme de este lado O igual no Tiene 85 de munición Perfecto Creo que con esto La hago bien Creo que con esto La voy a hacer Bastante bien ¡Pero al final es Nathan! Se mueve demasiado esta arma Al final es Bien Bien Acabo de salvar De salvar Samuel ¿Por aquí hay otro? Creo que ya no Creo que son todos Creo que son ¿Dónde está el otro? ¿Están de este lado? Están disparando a este lado Me confundo De donde vienen las balas Me confunde la dirección Por la que vienen las balas Espérate Necesito munición Para esta cochinada Se le acaba rápido Se le acaba demasiado rápido La munición A ver, aquí hay un tipo Ya te vi Asoma Anda Bien Bien feliz ¡Cúbreme! Cúbreme Sam A ver Este fulano Ya, se lo cargó Y su arma Bien, munición Justo de la que necesitaba Mientras estén dándome La munición para esta arma Creo que todo va a salir Perfectamente bien ¿Detrás de ti? ¿Detrás de mí? Es mentiroso Sam Me andas asustando Ya casi estoy Se va a asomar Se va a asomar Tiene buena cadencia el arma Pero la precisión No es muy buena que digamos Bien, mira Me siguen dando la munición Que necesito Ahora sí tenemos la misma arma Así que No me da miedo No me asustas Vamos ¿Cómo has descubierto? Salió otro a través de las rejas Salió otro a través de las rejas Y esa sí no me la esperaba Hay un A mi derecha uno Se va asomando por allá Bien Muerto Ahí hay otro Muerto No, no, no Gira Gira Por poco Por poco No iba así a esa Por poquito Y no la contabas Nathan Cuídate Cuídate Mucho cuidado Señor Nathan Se está acabando la munición Ahora sí Esto podría valer caca En cualquier momento En cualquier momento Y hay un tipo Acaba de llegar un carro Bien Ya llegaron por nosotros Sómate Sómate mono Ya Se me acabó No Se me acabó un cartucho Están disparando por atrás No veo quién es A ver Este tipo Ya Se acabó Adiós al que me estaba disparando por atrás Nada más queda el que está arriba Y este que está abajo Voy a matar al de abajo Y el de arriba Va a estar un poquito más complicado Darle con esta arma Pero bueno Lo intentaré Uf Uf Se me está complicando ¿Cómo cambio de arma? Así es Así cambio de arma Hay otro tipo Híjole No, no, no Hay un tipo aquí ¿De veras? ¿De veras? Hay otro tipo aquí Están saliendo Demasiados Estos monos Ah Pensé que la limusina Era de nosotros Pero no era de estos tipos Eran estos tipos Que venían A por nosotros Ese de arriba Es el que nos la está Complicando demasiado Ya le di uno Ya le di otro Uno más Uno más y se muere Listo Ya me deshice del de arriba Sam Creo que ahora sí Ya estamos libres Ah Hasta se me acabó el aliento Créanme Que hasta se me acabó El aliento Todavía no puedes salir Netan Ahí no te cubras Ahí no es donde Te tienes que cubrir Netan No seas tonto Ya Mueres Se acabó Ya Camino despejado Seguro Seguro Sam No me estás mintiendo No me vayas a estar echando mentiras A ver Munición para esta No Ya tengo suficiente Ahí está Ahí está Justo La munición que yo requería Para el arma buena ¿Quién está disparando? ¿Por dónde es? Ok A la derecha hay uno Creo Están arriba estos tipos Igual Bien en la cabeza Tiro a la cabeza Tiro a la cabeza Creo que voy a sacar la pistola Mejor Mira Estoy acubierto con Sam No No, no Granada No, no voy Voy al lugar equivocado Al lugar equivocado Ya se echaron a Sam Ni modo Ni modo Sam Fue un placer Que fueras mi hermano Pero No te podía proteger De esa granada Lo siento Lo intenté Pero no se puede No se puede todo en la vida Alguien me está disparando por acá Pero ¿Quién es? Yo no lo alcanzo a ver Y él sí ¿Por qué? Eso no debería ser justo Eso No debería ser justo A ver Me dice Que vaya Hacia el vehículo Que está allí Igual Y si nada más me voy corriendo Sin hacerle escaso Pues ya es otra cosa ¿No? Ahora hay que andar batallando Sujétate Ya Nos fuimos Bola de babosos No nos van a alcanzar nunca Tienen un montón de coches ahí Pero ninguno Que valga la pena Ahí está La cruz de San Dimas Tiene una S En la parte de abajo No, no, no la rompas No la rompas ¿Qué te pasa? Mierda No tiene nada ¿Qué? Eres un idiota Es tu hermano Bien Calabré huesos cruzados Buena señal Virán Siña de Ivory ¿Qué es esto? Jodí Me comerís En paradiso Hoy estarás conmigo En el paradiso En el paradiso Es Lo que Jesús Le dijo a San Dimas En la cruz ¿Qué significan estos números? ¿Qué piensan? Algún tipo de código O números de teléfono Vamos Son fechas Mira 1659 El año en que nació Aivoy 1699 Déjame adivinar ¿El año en que murió? Según la mayoría sí Pero Entonces tenemos Fecha de nacimiento De muerte Y El paraíso Es decir que buscamos La tumba De Aivoy En la catedral De San Dimas Un segundo Rafe ¿No ha estado explorando El lugar durante años? Sí La catedral ¿Ves estos símbolos? Sí Estos se ven en antiguas Tumbas escocesas ¿Cierto? Ahora Mira esto La disposición de lugar Es realmente inusual Aquí está la catedral Pero el cementerio Está justo aquí Rafe Ha estado explorando El área incorrecta Exacto Chicos Iremos a Escocia Bien Esperen ¿Se dan cuenta De que Rafe sabe Que irán? Sí Nos encargaremos Cuando lleguemos Ese psicópata Estará encantado De que se aparezcan Por allí Además tiene a Nerin Y toda su armada Para respaldarlo Sí Pero él no tiene esto El tesoro pirata Más grande de la historia Está a nuestro alcance Pensé que nuestro objetivo Era salvar a Sam Así es Pero vamos Ambas cosas ¿Sí? Necesitamos el tesoro Para salvar a Sam ¿Cómo es que Elena Está de acuerdo? Diablos, chico Mira No es tan simple Con Con todo lo que ustedes Han pasado juntos Ella no entendería esto No le estás dando Suficiente crédito No me puedo arriesgar Ethan, él tiene razón Las cosas cambian Rafe está involucrado Y puedo Puedo arreglarme solo En serio Genial Bien, gracias por sus comentarios Ambos Discúlpenme Gracias por sacarme del grupo Bola de ojetes todavía De que casi me muero Por ustedes Me corren del grupo Como si fuera Algo que quieras decir, cariño Mira Entiendo que no habrá sido fácil Estar lejos Tantos años Y lamento lo que te ha sucedido Pero no es su culpa Nunca dije que lo fuera Le llevó mucho tiempo Lograr salir de este juego Es un arma en su cabeza Fue su decisión Sí, está destinado a esto ¿Realmente crees eso? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Porque alguien Tiene que cuidar de él No, te veré dentro de unas semanas Sí Lo haré Bien También te amo Adiós ¿Qué? ¿Más mentirotas? Le dije que el trabajo Llevará un poco más De lo esperado Lo cual es verdad ¿De acuerdo? Entonces vamos ¿Qué dicen? Sam aún necesitará de ayuda Bien Se dice que El clima de Escocia Es particularmente agradable En esta época Pues por Escocia entonces Mientras no nos salga El monstruo del lago Ness Todo va a estar perfecto Bien Rave realmente va en serio ¿No? Están todos reunidos Cerca de la catedral Lo cual es bueno Porque vamos a tener El cementerio Solo para nosotros ¿Salí? Sí Escucha Estamos listos aquí Muy bien, chico Feliz casería Última chance Para unirte Sí, bien A menos que haya escalera mecánica Creo que paso Bien Nos vemos Ey, Nate Sí Solo Solo traeme algo brillante ¿Quieres? Ese es el plan Bien Vayamos a saludar Al Capitán Avery ¿Sí? En realidad lo que Sullivan Trataba de decirle era No te vayas a morir Nathan Por favor No te vayas a morir En tu última misión No realmente La tumba De Henry Avery Capítulo 8 Podríamos ir caminando ¿Saben? O podríamos despedir El episodio del día de hoy Y dejarlo para la próxima vez Yo hasta aquí voy a dejar El episodio Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Es que estos monos Están hablando ¿Por qué? Si estoy despidiendo el video Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Si les está gustando la serie Y todo Dejen su like Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales A través de Facebook Y Twitter Me encuentran como Epsilon GameX Yo por lo pronto Me despido Y continuaremos En el siguiente gameplay Nos vemos la próxima ¡Chao! Ya cállense Bola de babosos ¿Qué no ven que estoy Despidiendo el episodio? ¿Por qué? No dejan hablar a gusto ¿Entonces es como lo recuerdas? ¿El terreno de la catedral? Sí